Viste, vacílate la pista papá, mira, dos tomis, dos ruquitas, mañana me compró uno allá en, en el San Bill Valencio, donde se la pasó lo sufriendo, hablo de Félix, mira mamá, vea que lo que es, dale Emilio, dale para ahí que lo que es, voy, dale para acá, dale para acá, dale para acá, dale, 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 que te pasa Emilio, tenés gafo, no, la punta que me dio aquí me escuró, mira para Alex, nosotros, si fuimos, dale, 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 dale ¡Mira! ¡Mira! ¡Quita la onda esta gente!